Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 3 minutillos faltan para el partido decisivo de la temporada Juego con el Ransau Yo tercero, el está cuarto, 10 puntos de diferencia y 12 puntos en juego Por lo tanto, si yo empato hoy, ya empato o gano, claro Si con un empate o con una victoria, ya tengo el multiplicador por 3 asegurado Por lo tanto, sería interesante sacarlo ya Porque mañana juego con el Cluster El partido de ida me lo ganó 1-0 Pero es muy probable que me vuelva a ganar Eso sí, pasado mañana juego con este equipo Que bueno, en la ida le gané Y el último el juego con este Pero ya que los dos tienen más porcentaje que yo Pues estaría bien asegurar Eso todos los gané en la ida Pero estaría bien asegurar Tengo el equipo totalmente descansado Y con el estilo x7 Disegna Vidal Y el portero Y Bautista He guardado también Porque de defensa tengo muchos Pero solo tengo al portero Que le puedo hacer Bueno, a este también Mira, pues a este se lo voy a hacer A Gohengard Porque tengo muchísimos puntos en defensa Y claro, donde más me faltan Son de los morados Y esos 1.600 ya los quiero guardar Para el torneo de asociación Pero aquí no me importa gastarme, mira Porque aunque luego en asociación me gaste otros 1.300 Tengo para los dos días de asociación Así que bien Ya tengo otro más Que, hombre No es El mejor Que a que se le puede poner el estilo x7 Pero algo hará Vale Pues ya tengo ahí a ese A ver si es suficiente Para pararles Yo sigo subiendo Por los descansos directos A este jugador Lo que pasa es que tenía Las oscuras muy altas Cuando lo fiché Y claro Pues va costando La temporada que viene Cuando baje el 20% Podré subirlo mejor Y a ver si la próxima temporada No tardo mucho En encontrar el ST Porque eso Hay que echarse a temblar Cada vez que tienes que buscar Un jugador de ese estilo Porque el ST Sabes que Sabes que Te va a costar Una cantidad de toques Interesante Porque si sale un ST Medio bueno Todo el mundo Puja un montón Y más los primeros días De todas maneras Los primeros días Como estaré subiendo jugadores De este equipo O del otro Pues seguramente no No pueda ni entrar En En la subasta Bueno a ver Que tal Responde Hombre esta temporada Ya he ganado A varios equipos De este porcentaje Pero claro En asociación También tiene mucho Porcentaje en defensa Que eso Pues quieras que no Le resta un poco Bueno empiezo con ataque Directamente No he podido subir Las bonificaciones Al máximo Porque se me han cansado Demasiado ya Los defensas Y ya no No me daba Para subirlo más Tenía que utilizar Entrenadores de los nuevos Y claro Los guardo Más que nada Para los fines de semana A ver como sale El tema de la posesión Que eso tengo ganas De Mira 42-58 Gano la posesión Ah pues muy bien Y a ver si Adrián Está acertado Hoy Vamos 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 Bueno Por lo menos Si va bien A ver si hoy Está acertado Porque si Adrián No está acertado Es que el equipo Lo nota un montón El partido de ida Fue 1-1 Pero De milagro Porque fui perdiendo Todo el partido Y al final Me parece recordar Que empate de falta Así que Mejor no contar Con eso Y marcar goles pronto Mira Esta es buena Esta es buena Esta es buena Toma Bueno 1-0 Hay que recordar Que me sirve el empate O sea Que él ahora Necesitaría dos Para quitarme Para que no tenga Asegurado ya El por tres Y ojo Que sigo atacando Yo Ahí recibe Adrián Y parece que Ataca 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 Uy Dale Toma ya De Isegna Bueno Pues 0-2 Y pintando Muy muy bien El partido Ahora ya Es de suponer Que le va a tocar Atacar a él Pero es que llevo Cinco tiros Cinco tiros En total Y cuatro a puerta Y encima Sigo atacando Yo Y además Adrián Está llegando Con todas O sea No me para Ni una A ver si ya Le toca a él O O sigo yo No Sigo yo Está esto bien Uy No No voy a seguir yo Que esto va a ser una contra Pero si la manda A la banda Uy Pues no La ha mandado a la banda Y luego ha terminado Uy Mucha Zamorano Tiene a Iván Zamorano Estará vivo todavía Iván Zamorano Si tiene que estar vivo Porque es el de después De De Hugo Sánchez Y que estará haciendo Iván Zamorano Estará en Chile Venga Vamos a robarla Bien Ahí está Ahí está Bueno Bueno Pues No me esperaba yo esto ¿No? 61 39 Ojo Con la posesión Que va aumentando Y Y además se nota En las jugadas Porque El que más ataca Soy yo Si marca ahí Ese ya Pero le estoy machacando Es tremendo Desde luego No me esperaba Que el partido Fuera así De ninguna manera Luego cuando pase un rato Si esto sigue Sin marcar Sacaré a Peters Por Ezequiel La temporada que viene Con el Oye ¿Por qué no me Porque no para de salirme Aquí el aviso Si no entra nadie Y no para de salir El aviso ahí Venga Empezamos con una contra Una contra Que no va a llegar a nada Bueno La temporada que viene Con el Con el ML nuevo Tiene que mejorar Bastante el equipo Al tener un MR Fuerte Y un ML también Por fuerza Algo tiene que mejorar Pero ha llevado Un montón de temporadas Conseguir que este equipo Tenga Vamos Quitar porcentaje De la defensa De este equipo Y Y metérselo En el centro Del campo Y Ya la siguiente temporada En ataque Ha costado Lo suyo De hecho La temporada que viene Si consigo El delantero Pronto Pronto Me refiero A antes del Primer jueves La temporada Empieza el domingo Si lo consigo Antes del primer jueves Y Tengo el delantero Ya que me voy a quedar Es muy posible Que lo termine subiendo La temporada que viene Con 18 años Pero claro Eso será Si lo consigo Antes del jueves Que es cuando ponen El ejercicio De vídeo Para poder subirlo Por encima De 180 Que no No parece No parece fácil Eso Porque Claro Entre que no tienes Mucho tiempo Los primeros días Porque está subiendo Jugadores Y Que las subastas Están imposibles Y que casi no salen Jugadores De 18 años Parece difícil Conseguir Antes del jueves Un delantero Que me convenza Hay que probarlo Hay que Eeeh Uff Bueno Ahí un sustillo Pero estamos ya En el minuto 77 Un par de jugadas más Ahí entra Peters Hombre Ya meten Nada Esto sigue dando avisos Pero no Pero no pasa nada Ahí va Con el Pro 7 Del estilo Pues esto Se va a acabar así Y no Hora de juego Pero ya Minuto 89 Bueno pues Por 3 Asegurado Dos goles Rápidos Y Ya está Se acabó el partido Se han completado Dos tareas La de los La de las habilidades Y la de los La de los Cuatro equipos Los cuatro jugadores Con 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 la moral La tope Y la energía Bueno Aquí me queda todavía Que hacer Lo de los suplentes Que lo haré Con un partido Amistoso Con eso Ya llego A los tokens Y a Y a la habilidad Y luego Pues a ver Si puedo hacer Con lo de los MCML Y la racha De victorias A ver si puedo Hacer A ver si puedo Llegar al otro Y entrena Toda la plantilla Con eso Yo creo Que si que puedo Llegar al otro De hecho El de entrena Toda la plantilla A ver si puedo Hacer ahora Osea que todos los días Claro Las hago Hago los entrenamientos Medio dormido Y siempre me levanto Con alguna oferta Y no se entrena Toda la plantilla Y Pero si cogemos este Y ponemos análisis De vídeo Por ejemplo Un cuatro y medio Yo creo que ese Cuenta ¿No? Entrena Dos de ocho Si Ese cuenta Pues mira Si Con un cuatro y medio Mañana no juego Hasta supongo Que por la noche Ah no Pero juego Espérate Que juego A las 21 a 40 A la vuelta De la Super League Si mañana juego Por la noche Contra el Cluster En el directo Si tengo los dos partidos Pues cuando termine El partido Este de la Super League Pues hago Unos cuantos Entrenamientos más Para conseguir esos puntos El partido De la Super League A ver Llevo un 0-4 No creo yo Que llegue a tener Problemas en ese partido El partido de ida La verdad es que Fue bastante claro En fin Seguimos Con el equipo D Con el Con el Descompensado Bueno pues Seguimos con El equipo D Y el partido De liga Contra el equipo Este Descompensado Que es casualmente Con quien voy a jugar La final De De la Champions Le sigue faltando Un jugador Yo Creo que tenía También un MC Alto Así que voy a suponer Que Lo tienen Algún entrenador Este También me extraña Que ha hecho lo mismo Que el otro Descompensado Que había en la liga Ha vuelto a poner AML Y AMR Cambiando así La forma de Jugar el equipo Bueno De todas maneras Es que este equipo Tiene 119 Le saco mucho Porcentaje Y haga lo que haga Pero claro Poniendo el AML Y el AMR Ha bajado mucho El Porcentaje Tanto en el centro Del campo Como en ataque También es verdad Que en el centro Del campo Es que le falta Un jugador Ya digo que tenía Tenían Solamente Los tres Defensas Bajos Y lo que no sé Es cuántos días Habrá mandado A qué entrenador Le habrá mandado Y cuántos días Porque ahora sí Que están los entrenadores De Ahora sí que están Los que duran poco Pero este ya lo tenía Ya le faltaba El jugador ayer O sea que Ahora sí que están Los que duran Dos o tres días No mire Estos son todos De dos Yo es que no he encontrado Esta temporada No ha salido Ninguno que me pueda Interesar a mí Para ningún jugador Solamente hay uno Que me podría interesar Para Prichard Pero claro No me voy a quedar Sin Prichard Para la final De la Champions Que ya se la perdería Así que No lo voy a mandar Bueno menos De un minuto No he podido poner Nada más que Los defensas Con el estilo X7 Y a uno De los DMC Pues por poner Alguno Y al AST Porque Puntos naranjas No tengo Y morados Tengo muy pocos Y prefiero Guardarlos Para Para la asociación Y de todas maneras Como hoy El partido Con el Salem Llevo el 3-0 De la ida De Champions Y este partido Pues realmente Tampoco es un partido En el que me esté jugando La liga Porque la liga Pues ya la tengo ganada Aunque pierda este partido Pues tampoco Vamos Prefiero guardarlos Para Para asociación Al fin y al cabo Tengo todo el equipo entero Menos Pino A tope Supongo Que con el equipo A tope Debería de ser suficiente Para ganar Este partido Pero vamos a ver A ver si salen Los porcentajes De posesión Pero Me imagino Que será bastante alta Para mí La posesión Él tiene 150 En el centro del campo Esa jugada Que no llega a nada Ya deberíamos 69-31 Pues con 69-31 Tienen que llegar Oportunidades Ahora Si siguen atacando Así No Hoy no he podido Completar tampoco La tarea De los jugadores 100% descansados Porque tenía Pues me faltó Tenía que gastar 5 descansos Tenía pues 5 jugadores Que le faltaban Un 2 o un 3% Y es que Yo de verdad Que por esos porcentajes No No voy a gastar 5 descansos Ya mañana Como hasta mañana A las 10 de la noche No juego otra vez liga Pues ya mañana Tengo que terminar Esa tarea Que solo me queda Un partido Bueno pues falta Y primera oportunidad Para Pritzker Para marcar un gol Que esto es liga Y los goles Cuentan para el máximo goleador Uy No creo que sea Bueno No creo que me hagan falta Marcar ya muchos goles Porque saco 12 Al jugador del Salen Pero si marca alguno Pues mejor Bueno Aquí tiene otra Y bueno A la segunda Si En la primera El portero La ha sacado Pero ya en la segunda Me temo que no Mayagarril Que le hacen otra falta Y como el partido Sea así Con muchas faltas Difícil Difícil Lo veo Para él Si el Pritzker Falla otra Pongo a tirar Las faltas Al alemán Que el alemán Tira las faltas Que da gusto Verlo Esa jugada Mira no No es fuera de juego Pues parecía Parecía Estaba demasiado adelantado Si la final De la Champions Va más o menos Como los dos partidos De Liga Va a estar Facilona Pritzker no parece Que esté Muy Allá Por lo menos Está fallando De todo Desde todas Las posiciones Ahí sale El portero Que no sé Por qué No le ponen La camiseta Naranja Bueno Pues toca Defender Y Esta temporada El Kane No ha podido Ni siquiera Pelear El máximo goleador Yo no sé Por qué Ha cambiado Al ML Y al MR Incluso Llegó a jugar Con dos DMC Como yo Pero se ve Que no le ha convencido Pero es que A ver Con tan poco Porcentaje Que tiene Tampoco puede pedir Tampoco puede pedir Mucho Porque el jugador Que le falta Creo Que no era Un jugador Que estaba Muy 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 Subido Estaba Vamos Tenía bastante Más de una estrella Pero tampoco Era un jugador De 200% Era un jugador Que estaba ahí A medias Que fue el que puso De segundo DMC Bueno Pues ahí va El alemán El alemán Que ya se la va a jugar El solito Bueno Pues ahora parece Que ya Si que afina La puntería Pero lo que hace falta Es que le den Balones Al delantero Se murió Se murió Luego hay que vigilar Las tarjetas En el partido De Champions Que creo que tengo Un par de jugadores Solamente con tarjetas Más o menos Voy a jugar Con el equipo titular Contra el Salem Me parece Que uno de ellos Es precisamente Reed Al que le han sacado El ataque Es que le faltan Dos jugadores Tiene los tres Le faltan dos No uno O tenía Alguna baja O Claro Es que aquí Tiene puesto Encima El cambio Se le ha hecho Automático Aquí tiene puesto Es que hay gente Que yo no entiendo Cómo juega Míralo El Musaila Ese como se llame Tampoco lo tiene O sea que tenía Que tener Tarjeta roja Y Y él no ha entrado A cambiarlo Así que el cambio Pues se ha hecho Automático Uy Coño con el Pecha No me tenía Una al tío Bueno pues ahí Metemos un poco A Ates Y A ver si le da Tiempo de hacer Alguna jugada Que no creo Pero Mira si Ahí va Ojo Pues mira Asistencia De De Ates Para la Para la chilena Y ahí va otra vez Venga dale otra Esta vez no van por su banda Van por la otra Un partido Un partido Normalito de Partido normalito De Prichard Un solo gol De falta Y muchísimos fallos Antes estaba cansado Porque Como le voy subiendo Con los descansos directos Pues lo suelo tener Siempre un poco cansado Bueno consigo Estos 40 puntos Y hasta mañana Ya cuando consiga Los 75 De Los 4 partidos Con los Con los titulares 100% descansados Y la moral excelente Pues Conseguiré El Ya llegar Al último Precisamente Prichard El jugador del partido Y con todo lo que ha fallado Y solo metiendo un gol Bueno pues 13 goles de diferencia Y Y le queda Un partido Contra el Drita Que además El Drita Para no variar Cuando juega Con un equipo Medio bueno Pues Deja los titulares Este tío Este tío Está Confundido Porque además Va ganando partidos Para mantenerse Justo en el 9 O el 10 Y como quede el 9 Es muy posible Que le Que le ascienda Bueno Yo creo que ganará El Salen Pero Pues al poner los titulares Es de suponer Que no Que su delantero No meterá tantos goles En fin Pues mañana Yo creo que ya Si que puedo hacer Un directo Porque ya si que me Cuadran bien Los partidos Por lo menos Si este lo he puesto A la 10 Es porque Del primer equipo Tengo uno A las 21 A 40 Así que mañana Ya Si que podremos Charlar un rato Hoy es que otra vez Los partidos No Es que no coincidían Pero bueno Ya la temporada Le queda poco Y prácticamente Interesante Es que mañana En el directo Podremos ver El sorteo De asociación A ver como Como sale La última semana Por ahora Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y mañana más Hasta luego ¡Gracias!